¡Huepa! 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 Como este fuego que se apagará con mi corazón mis heridas Así en frenumbras mi amor quedará sin luz que encienda mi vida No quiero a nadie que ocupe el lugar porque esa es mi querida Sola mi alma no quiere quedar porque no sabe llorar En un último día de edad de mi vida yo me quedaré con tu mirar que nunca jamás podré olvidar Te voy a extrañar, te puedo jurar mi amor ser eterno como el mar Te voy a extrañar en mi soledad, yo esperaré volverte a amar Te voy a extrañar, te puedo jurar mi amor ser eterno como el mar Te voy a extrañar en mi soledad, yo esperaré volverte a amar En la banda suena, en lo que suena, en lo que suena ¡A esta banda suena! ¡A premiar! ¡Huepa! 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 Encienda mi vida No quiero a nadie que ocupe el lugar Porque esa es mi querida Sola mi alma no quiere quedar Porque no sabe llorar El último día Te daré mi vida Yo me quedaré con tu mirar Que nunca jamás podré olvidar Tu linda carita Me hace soñar Te voy a soñar Te puedo jurar Mi amor será eterno como el mar Te voy a extrañar Y en mi soledad Esperaré volverte a amar Te voy a extrañar Te puedo jurar Mi amor será eterno como el mar Te voy a extrañar Y en mi soledad Esperaré volverte a amar Te voy a extrañar 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 Gracias por ver el video.